A Villa María estamos trayendo como marcas exclusivas dos locales. En uno va a estar la marca Porsay y Desiderata, que es de la misma empresa, y en otro la marca Julian. Todo dedicado a la mujer. Un centro comercial está compuesto del 80% de moda de mujer y el resto entre hombre y niños y lencería. Estamos cumpliendo con un objetivo que tenemos de llenar la parte de moda mujer, después el resto se va a ir allornando. Pero son dos marcas muy versátiles, muy buenas para la mujer de Villa María, que la vemos que se viste muy bien. Y es una moda que uno sale de la mañana de la casa y ya se puede ir a la noche cómodamente a cenar. Va a estar muy elegante y cómoda. Así que estamos lanzando esto. Estamos lanzando con 8 cuotas sin interés con la tarjeta COPE+. De paso, invito a que la vayan a sacar, porque es una tarjeta propia, con 8 cuotas sin interés hasta fin de mes. Y bueno, en la inauguración, DJ en vivo, sorteos, algún trago hay. Bueno, vamos a estar ahí todos esperando. El día lunes, 18 horas, en el Villa María Shopping.